Hola, hoy vamos a hacer el centangle número 10. Necesitamos una lapicera en gel color plata, metalizado. Dos microfibras, una 08 y una 03. Y dos marcadores con punta pincel, uno azul y uno naranja. Y nuestra hoja de centangle de 9x9. Comenzamos haciendo, como siempre, nuestros cuatro puntos en las esquinas y unimos esos cuatro puntos. Usamos la microfibra 08. Una vez que hicimos eso, vamos a realizar las esquinas. ¿Cómo vamos a hacer las esquinas? En forma ondeada, trazamos una esquina, luego vamos a trazar otra. Luego trazamos la otra esquina. La onda es a gusto de cada uno, como la quiera hacer. Una vez que hicimos esto, recuerden que este es un momento de relajación de ustedes, que lo tienen que tomar con tranquilidad. Lo que vamos a hacer es, con el que tiene punta pincel azul, pasar por el borde de cada una de las ondas que habíamos hecho, del lado de adentro. Recuerden respirar, tranquilamente, tomarse su tiempo para conectarse con su interior. Luego vamos a agarrar la microfibra 0.3. Yo voy a hacerlo en una esquina para que ustedes vean. Vamos a ir haciendo ondas, siguiendo el movimiento que hicimos en nuestra primera onda. Nos tomamos nuestro tiempo, tranquilos. Dejamos un espacio entre una y otra de las ondas. Esto lo vamos a ir repitiendo. Y volvemos a repetir el color plata. Una en blanco, la otra en color plata. Una en blanco, la otra en color plata. Una en blanco, y la otra en color plata. Una vez que hicimos esto, vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, en nuestras tres esquinas. Bueno, ya hicimos las cuatro esquinas de nuestro centanglón número 10. Ahora nos toca hacer las otras ondas para poder armar un tipo cuadrado en el centro. O una forma, tirando a cuadrado en el centro, pero en ondas. Entonces, usamos la fibra 0.8. Y más o menos empezamos a la mitad, haciendo ondas. Hasta la otra mitad. Vamos del otro lado. Donde terminamos ahí, hacemos ondas, hasta más o menos la mitad del otro. Giramos, y hacemos ondas, hasta la mitad del otro. Giro, y hago mi última onda. Entonces, ya me quedó preparado el centro para trabajar, y estas cuatro partes. ¿Cómo sigo con estas cuatro partes? Tomo la microfibra que tiene punta pincel, en naranja, y hago lo mismo que hice con el azul, pero en estas que hicimos recién. Una vez que terminamos, agarramos la microfibra 0.3, y vamos a hacer como hicimos antes, siguiendo las ondas, hasta llegar al final, dejando espacio entre una onda y otra. Como verán, es muy fácil este centangle. Nada más que hay que tener paciencia, concentración, para hacer las ondas. Una vez que terminé de hacer la onda, en toda esta zona, vuelvo a agarrar la lapicera en gel, y dejo una en blanco, y la otra la pinto con este color plata. Yo elegí color plata, hay lapiceras metalizadas de otros tonos, como puede ser en dorado, no pueden hacer en dorado. A mí porque me gustaba la combinación de plata, me gusta mucho la combinación plata-azul. Me parecía que quedaba bien en la paleta. Acuérdense, una sí, una no, una sí, una no, una sí. Dejo una en blanco, y sigo con la otra. Dejo una en blanco, pinto la otra. Dejo una en blanco, pinto la otra. Lo mismo que hicimos acá, lo repetimos en esta, en esta, y en esta. Bueno, entonces, ya hicimos las cuatro esquinas con la guarda azul, hicimos las otras cuatro zonas con la guarda naranja, y ahora nos vamos a dedicar al patrón del centro. ¿Sí? Vamos a tomar esta esquina. Vamos a hacer un medio círculo, lo rellenamos, y hacemos cuatro medios círculos más. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a la otra esquina, hago lo mismo. Un medio círculo, y lo relleno, y hago cuatro medios círculos más. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a la otra esquina, medio círculo, y lo relleno, y hago cuatro medios círculos más. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a la otra esquina, hago un medio círculo, lo relleno, y hago cuatro medios círculos más. Acá me da como la forma para hacer justamente un medio círculo. Fíjense que hacemos el medio círculo, lo rellenamos, y tiene como forma de un triángulo con un lado curvo. Por eso elegimos esos lugares para hacer los medios círculos y los rellenamos. Ahora hacemos los otros cuatro medios círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Acuérdenme de no juzgarse. Elegimos este. Uno, dos, tres, cuatro. cuatro. Elijo este. Uno, dos. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir repitiendo este patrón hasta rellenar todo nuestro centro. y de esta manera vamos a terminar el centangre número diez. ¿Sí? alguno les va a quedar como adentro o por debajo del otro. Uno, dos, tres, cuatro. Y este sería la punta para el otro. Y así terminamos. Bueno, acuérdense de este, siempre firmarlos. y de poner la fecha del lado de atrás. Espero que les haya gustado y que puedan enviarme sus trabajitos. Un beso grande a todas y cuídense mucho. Y cuídense de